Desarmaremos una hermosa pieza completa de ribeye y además vamos a preparar una botana bañada con una salsa picosita que acompañará unas imponentes gaoneras de ribeye preparadas en el comal. Unas bellezas. Poco más de 10 kilos es lo que pesa esta pieza completa de ribeye de calidad sterling silver. Pieza de ribeye con hueso para ser exactos. Vamos a abrir este regalo increíble de mucha calidad. Es una pieza imponente. De aquí vamos a sacar 6 cortes distintos. En este episodio te voy a mostrar 2 de los cortes que puedes obtener de esta pieza y en los siguientes videos te mostraré los demás. De entrada aquí puedes ver las costillas que pueden formar parte de uno de los cortes o componerse en un solo corte. Primero voy a sacar un prime rib de dos huesos. Así que entre la segunda y tercera costilla iniciaré cortando con mucha precaución. Esta carne es fresca así que con un cuchillo bien afilado podemos desarmar la pieza sin problema. Momento de la verdad. Aquí podemos apreciar mejor el marmoleo. Es una pieza muy buena. Ahora vamos a retirarle las costillas de ribeye a la pieza restante. Así es, aquí estoy sacando otro corte que pronto vas a poder ver en un nuevo episodio. Primero estoy marcando con un cuchillo pequeño el lugar por donde iré cortando para desprender la costilla. De esta manera es más fácil y más seguro seguir el trazado con el cuchillo grande. Ahora sí, con mucho cuidado comenzamos a cortar más a fondo. Es muy importante que la tabla donde estemos cortando esté bien fija la superficie donde está sentada para evitar movimientos y que se puede ocasionar un accidente. Estos cortes los puedes encontrar ya por separado en muchas carnicerías. Mi intención es que veas como sacarlos y como de una sola pieza salen muchos cortes de la misma carne con diferentes nombres. Aquí ya va saliendo la costilla. Ya, ya la estoy viendo chillar sobre la parrilla con un sazonador casero. Nos quedan dos cortes, una pieza de ribay y unas costillitas de ribay. Y de esta pieza de ribay podemos sacar otros tres cortes distintos. En los siguientes episodios los vas a poder ver. Y estas costillitas también las voy a preparar en otro video. Son una chulada. De la pieza que nos quedó al retirar las costillas estoy sacando un ribay de más o menos dos pulgadas. Este ribay lo vamos a limpiar y a dejarlo listo para un siguiente episodio. Ve nada más el tamaño de este cortecito. Es algo bien especial lo que vamos a hacer. Oye Martín, pero eso tiene mucha grasa. Bueno, como te dije, vamos a dejarlo limpio. Así que vamos a retirar esta colita de grasa que está debajo del filete o del ojo de bife. Y esta grasa también la podemos usar. Después te voy a enseñar cómo, pero nada más échale un ojo al ribay que ya tenemos aquí. Abusado eh, porque como te digo, va a venir un tremendo video preparando este pedazón de carne. A mi me gusta rebanar el extremo contrario o los lados de la pieza entera para descubrir el marmoleo de los costados. Solo una ligera rebanada es suficiente. De una vez vamos sacando cortes aproximadamente de un centímetro de grosor porque, ahora sí, aquí viene lo mero bueno. Rebanar carne fresca en lonchas delgadas con un cuchillo tiene su chiste. Pero con las herramientas de una carnicería comercial las puedes pedir y te las van a dar con un corte muy preciso. Pero básicamente esto es, sacar cortes delgaditos. Ya tengo un video donde preparé unas gaoneras de picaña y el resultado es fenomenal. Con tres piezas es más que suficiente y lo que queda de ribay lo voy a guardar para sacar tres cortes más. Pronto los vas a poder ver. Vamos preparando una rica botana para acompañar. En esta olla con agua van para adentro unas quince papitas miniaturas. Aquí van a hervir durante algunos minutos hasta que queden suavecitas. Esto se va a llevar más o menos entre diez y quince minutos. Las pasamos por un costado para que se vayan templando. Mientras hay que darle caña a la salsita. Vamos a comenzar exprimiendo limón y necesitamos una taza de su jugo. Así que calcula más o menos cuántos limones necesitas y vamos a exprimir. El resultado va a ser una salsita acidita y picosa que va a contrastar con la grasa de la carne explotando de sabor en tu paladar. En el vaso de la licuadora ponemos un diente de ajo. Y van también unos diez o doce chiles de árbol secos. Sal de mar completamente al gusto. Y opcional, tres cucharadas de consomé de pollo, que es lo que le va a dar el factor umami con el glutamato monosódico que le intensifica los sabores. Si tú quieres una salsa tan buena que no puedes dejar de comerla, pónselo y después colamos encima el jugo de limón. Por último, agregamos un cuarto de taza de aceite. El que estoy usando es de semilla de uva, pero también puedes utilizar el aceite de canola. Este es el resultado. Una salsa corrosiva, acidita, picosita, de esa que le quieres poner a todo. Como por ejemplo, a estas papitas que ya están templadas. ¡Qué chula! Esto es queso asadero. Estoy rallando unos 250 gramos para unas buenas costras de queso. Y aquí están las tres rebanadas de ribeye que vamos a sazonar. Como puedes ver, todas tienen un pedazo de esa colita de grasa debajo del filete. Es opcional, pero yo se la voy a quitar. La carne con el marmoleo que ya trae tiene la grasa suficiente. En mis manos tengo sal negra de Hawái, que es la que vamos a utilizar en esta ocasión. Así que le agregamos al gusto, moderando la cantidad porque los cortes son muy delgaditos. Por un lado, sazone con sal y por el otro lado solo agregamos pimienta negra. Como te comento, las rebanadas son muy delgaditas, así que hay que ser moderado con el sazón. Un poquito de aceite en aerosol y va para adentro un puñito de queso asadero para hacer la costra. Encima, una tortilla de maíz y presionamos. Esto se lleva poco menos de un minuto, a fuego alto. Y mira nada más que hermosa costra de queso pegada a la tortilla. Los acomode en esta estructura para tacos, para que conserven su forma mientras van para el sartén, las rebanadas derriban. En esta toma acelerada se ve como la grasa se encoge con el calor. Un minuto y medio más o menos, y es momento de voltear. Aquí puedes cortar la grasa que se encogió, si el corte se comienza a doblar y así vuelve a quedar plano. Aquí estoy dándole más o menos un minuto por cada vuelta, en total le voy a dar unas 4 vueltas. Pero tú cálculale cómo quieres la carnita. Digo, no es una forma definitiva. ¿Cómo ves campeón? Una buena rebanada de ribeye por taco. A mí me gusta mucho la frescura que aporta el germinado de alfalfa. Es bueno agregarle un poquito de verdura también, como unas hojitas de cilantro fresco y unas rebanaditas delgaditas de cebolla morada. Y ya, para coronar, un poquito de esta salsa picosita, acidita y adictivo para concluir. Definitivamente una fiesta de colores y de sabores. Gaboneritas de ribeye. Y unas papas, pero bien locas, con salsita de árbol y limón, papá. Ven para que veas. Ya que aquí ya están bañaditas, ya nada más. Lo último que hacemos aquí es, aplastamos. Un poquitito de sal. Esta es una botana buenísima. Esta sal que estoy usando. La sal negra de Hawái. Y así, unas gotitas, pero medido porque... La verdad es que esto está... Está bravo, eh. No le hagas confianza. Ah, cabrón. Está pica, wey. Jejeje. Esto está... Bien sabroso. Ve nomás el tamaño de este taco. Con su buena costra de queso, porción de carne generosa y vegetales. Nada más y nada menos que la gloria. Si tú, como yo, eres amante de los tacos, aquí tienes otra opción para disfrutarla. Y esa salsita, a aguas. A aguas porque pica, pero te picas. Increíble. No olvides dejar tus comentarios en mis redes sociales. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!